Remedios caseros para la endometriosis. La endometriosis es un trastorno ginecológico que afecta a aproximadamente 176 millones de mujeres y niñas en todo el mundo. Endometriosis ocurre cuando el endometrio, el tejido que forma la superficie interior del útero, crece fuera de la cavidad uterina. Puede crecer en los ovarios, el intestino y los tejidos que recubren la pelvis. El tejido endometrial fuera de lugar sigue el ciclo menstrual, crece, se espesa y se descompone, debido a los cambios hormonales en el cuerpo. Ya que no tiene manera de salir de su cuerpo, se queda atrapado y causa irritación y formación de cicatrices y adherencias. Esto a su vez provoca un dolor intenso durante los periodos y los posibles problemas de fertilidad, los cuales pueden tener un enorme impacto en la calidad de vida de una mujer. Las mujeres de todas las edades están en riesgo de endometriosis. Por lo general, afecta a las mujeres de 25 y 40 años. La causa exacta de la endometriosis no se conoce. Sin embargo, se ha encontrado que la menstruación retrógrada, o el reflujo de fluido menstrual, pueden jugar un papel clave. Otros factores que contribuyen son la genética, un sistema inmunológico débil y toxinas ambientales como las dioxinas que afectan al cuerpo, el sistema inmunológico y el sistema reproductivo. Algunos de los síntomas comunes de la endometriosis son dolor pélvico y calambres durante la menstruación, dolor agudo durante la ovulación, dolor durante las relaciones sexuales, dolor al defecar, sangrado abundante o irregular durante los periodos menstruales, fatiga, infertilidad, el abdomen hinchado y problemas digestivos como la indigestión, la diarrea, estreñimiento y náuseas. Los síntomas pueden variar de una persona a otra. En la mayoría de los casos, las mujeres con endometriosis no tienen síntomas. La condición tiende a mejorar cuando comienza la menopausia. Sin embargo, para controlar la gravedad de la enfermedad y aliviar los principales síntomas de dolor e infertilidad, puede probar algunos remedios naturales. Aceite de castor. Un remedio eficaz antigua para la endometriosis es el aceite de ricino. El aceite de ricino ayuda al cuerpo a deshacerse del exceso de toxinas y tejidos. Se debe utilizar al principio del ciclo menstrual, cuando los calambres se nota primero. Esto ayudará a reducir la severidad de los síntomas a lo largo del ciclo. Mezclar 8 gotas de aceite esencial de lavanda y un cuarto de taza de aceite de ricino. Empapar un paño en esta mezcla, doblarla y calentarlo en el microondas hasta que esté confortablemente caliente. Coloque el paño caliente directamente sobre la parte inferior del estómago. Ponga un pedazo de plástico en la parte superior de la tela y coloque una bolsa de agua caliente encima de eso. Utilice el paquete una vez al día durante 30 a 60 minutos. Enjuagar el aceite con agua tibia después de cada aplicación. Baño de asiento. Un baño de asiento caliente y fría de contraste se recomienda a menudo por los médicos de naturopatía para reducir los síntomas de la endometriosis. El baño caliente le ayudará a relajar los músculos de la pelvis, a su vez, reducir los calambres y el dolor. El baño frío ayudará a reducir la inflamación y aliviar el dolor. Llene dos bañeras grandes, uno con agua caliente y otra con agua fría. Añadir 10 gotas de aceite esencial de romero o aceite esencial de lavanda para cada baño y remover bien. Sentarse en la bañera con agua caliente hasta la cintura durante 3 a 5 minutos. A continuación, sentarse en la bañera de agua fría hasta la cintura durante un minuto. Repita durante 2 a 5 rondas. Haga esto 3 o 4 veces a la semana. Masaje pélvico. El masaje de la zona de la pelvis y la parte baja del abdomen con un aceite esencial como la lavanda o sándalo va a ayudar mucho a relajar y calmar el dolor menor asociado con la endometriosis. Zumbarse en la cama, y extiende tu cuerpo. Aplicar un poco de aceite esencial sobre su estómago. Masajear suavemente en un patrón de rotación de 5 a 10 minutos. Haga esto una vez al día. La linaza. Semillas de lino también son muy beneficiosos en el tratamiento de endometriosis. Los ácidos grasos y antioxidantes ácidos grasos omega 3 en la linaza ayudan a retardar el crecimiento del tejido endometrial anormal. Además, las semillas de lino ayudan al cuerpo a eliminar toxinas. Remojar 3 a 4 cucharadas de semillas de lino en una taza de agua durante la noche. Colar y beber el agua a la mañana siguiente. Siga este remedio todos los días hasta que desaparezcan los síntomas. También puede agregar semillas de linaza al yogur, batidos, sopas y ensaladas. Cúrcuma. Esta especia increíble tiene un componente natural conocido como la curcumina que tiene beneficios antiinflamatorios fuertes y por lo tanto se puede utilizar para tratar la endometriosis. También se ha demostrado que tiene propiedad anti-endometriósico. Trae 2 tazas de agua a hervir y añadir una cucharadita de polvo de cúrcuma y jengibre en polvo y una cucharada de miel y jugo de limón. Beber esta solución una vez al día hasta que deshacerse del problema. También puede tomar cápsulas de cúrcuma, 300 miligramos, 3 veces al día. El espárrago silvestre. Espárragos silvestres o satabari en ayurveda, que es rico en ácido fólico, pueden ayudar a tratar la anemia, así como la endometriosis causada por una deficiencia de ácido fólico. Además, tiene la vitamina E que ayuda a aliviar el dolor, en particular los calambres. Mezcle una cucharadita de polvo de espárragos silvestres en un vaso de leche caliente. Beberla dos veces al día hasta que se sienta mejor. Jengibre. El jengibre es una hierba antiinflamatoria fuerte que reduce la inflamación y alivia los dolores menstruales. También alivia las náuseas que pueden ocurrir con la endometriosis. Además, juega un papel importante en la limpieza de hígado de exceso de toxinas. Hervir una cucharada de raíz de jengibre rallado en dos tazas de agua durante 10 minutos. Colar, añadir la miel y beber dos o tres tazas de este té de hierbas todos los días. Incluso puede masticar pedazos de jengibre fresco varias veces al día para recuperarse rápidamente. Manzanilla. La manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir la inflamación, así como la inflamación a menudo asociada con la endometriosis. También actúa como un diurético natural para ayudar a limpiar la vejiga. Empinadas dos cucharaditas de manzanilla secas en una taza de agua caliente durante cinco minutos. Colar, añadir un poco de miel y beber el té. Beba de dos a tres tazas de té de manzanilla diariamente hasta que se sienta mejor. También puede tomar la manzanilla en forma de cápsulas o tintura, pero solo después de consultar a un médico. Diente de león. Muchos herbolarios recomiendan altamente diente de león para aliviar los síntomas de la endometriosis. Diente de león fortalece el hígado y los riñones y también ayuda a regular los niveles hormonales. Ponga una cucharadita de raíz de diente de león se seca en una taza. Vierta agua caliente en la taza, tapar y dejar reposar durante diez minutos. Colar y añadir miel para el gusto. Beber este té dos o tres veces al día hasta que se mejore. Motorwort. El motorwort hierba es también un remedio casero eficaz para la endometriosis. Hay varios componentes en motorwort que ayudan a mejorar el volumen de sangre en el sistema reproductivo, que es esencial para su correcto funcionamiento. Esto a su vez ayuda a combatir los problemas menstruales, como coágulos de sangre o mala circulación. Remoja una cucharadita de la motorwort seca en una taza de agua caliente durante unos quince minutos. Beber este té de hierbas, al menos, dos veces al día hasta que su condición mejore. También puede tomar motorwort en una tintura o en forma de cápsulas, pero solo después de consultar a un herbolario. Además de las soluciones anteriores, varios cambios de estilo de vida son muy beneficiosos en el tratamiento de endometriosis. Algunos de estos cambios incluyen. Trate de mantener un peso saludable y evitar los alimentos grasos. Tomar todas las medidas necesarias para reducir el estrés. El ejercicio también puede ser beneficioso. Objetivo para ejercicios de bajo impacto como caminar, nadar y yoga. Aromaterapy también puede ser practicada. Aceites eficaces para la endometriosis son la salvia, ciprés, hinojo, bergamota y geranio. Evitar la carne procesada y fábrica de cría junto con el azúcar blanca refinada, harina blanca, arroz blanco y todo tipo de productos de soja. No tome leche homogeneizada. Trate de beber agua de manantial o agua filtrada. El alcohol debe evitarse. No fume.